M.G. Récord M.G. Récord Que eres escabear, quieres tomar Trachar con los orbros sin venir a fumar Quieres tasar, quieres volar No ponle ni un precio, deja de gargantear M.G. Récord Encima escabeas y nada te aguantas M.G. Récord Quieres tomar y te quedas Más duro que una vez Dale, deja de chamullar, pagate ese vino, deja de garronear Dale, los pibes quieren más, armate ese rico, no se haga tan mal Dale, deja de chamullar, pagate ese vino, deja de garronear Dale, los pibes quieren más, larga de montillo, queremos tomar Y volvió este tío el pobillero ¡Hola, cuchero! ¿Quieres escaviar? ¿Quieres tomar? ¿Plachar con los pibes y venir a fumar? ¿Quieres plachar? ¿Quieres volar? ¿Lo pone en un peso? ¿Deja de garronear? Encima es cabezas y nada te aguantas ¿Quieres tomar? ¿Y te quedas? ¿Más duro que una mesa? Dale, deja de chamullar, pagate ese vino, deja de garronear Dale, los pibes quieren más, armate ese rico, no se haga tan mal Dale, deja de chamullar, pagate ese vino, deja de garronear Dale, los pibes quieren más, larga de montillo, queremos tomar Dale, deja de chamullar, pagate ese vino, deja de garronear Dale, los pibes quieren más, larga de montillo, queremos tomar Me equivoco, en serio